Receta de protección en la edad madura y es una crema de guisantes de soja con algas. Las islofabonas que contienen la soja se han relacionado con una actividad protectora de la salud, siendo la más destacada la disminución del riesgo de padecer varias enfermedades relacionadas con la edad. En el hombre, reduce el riesgo de cáncer de próstata y en la mujer, disminuye los síntomas del síndrome premenstrual y mejora de los síntomas asociados con la menopausia. Además, se ha comprobado que el consumo continuado de soja y derivados produce un descenso notable de los niveles plasmáticos de colesterol. Los ingredientes para cuatro personas son 1 cebolla mediana, pelada y troceada 1 patata pelada y cortada en dados 430 gramos de guisantes de soja frescos 900 ml de caldo vegetal 1 cuarto de cucharadita de sal 1 cuarto de cucharadita de pimienta negra molida 1 cucharadita de aceite de oliva virgen 1 cucharadita de algas wakame La preparación es En una cazuela, poner aceite y pochar la cebolla Cuando esté en su punto, saltear la patata troceada Añadir el caldo vegetal y los guisantes de soja Tapar y cocer durante 20 a 25 minutos Salpimentar al gusto Pasar al vaso de la batidora y batir hasta obtener una consistencia homogénea Servir con las algas wakame Salpimentar al vaso de la batidora y batir hasta obtener una consistencia homogénea Salpimentar al vaso de la batidora y batir hasta obtener una consistencia homogénea